sobre el Acuerdo Transpacífico, el TPP, en las siglas en inglés, que muestra fundamentalmente dos cosas. Por un lado, la bivalencia, en términos tanto geopolíticos como en términos económicos, de los Estados Unidos hacia las dos cuencas, la Atlántica y la Pacífica. Y también este acuerdo demuestra la diferente percepción que las dos cuencas tienen en el ámbito latinoamericano. Hay tres países latinoamericanos únicamente que han suscrito este acuerdo inicial, México, Perú y Chile. Por lo tanto, en cada una de estas cuencas se están produciendo, por un lado, cambios importantes y disruptivos en el ámbito energético. El Shell Gas en Norteamérica es claramente uno de ellos. Pero, a su vez, estos cambios energéticos también están modificando la interrelación entre las diferentes áreas y entre cada uno de los países que conformamos cada una de estas cuencas. Por lo tanto, la anticipación es muy difícil, pero requiere, en cualquier caso, como condición necesaria, no es suficiente que se diría en matemáticas, un alto nivel de conocimiento de nuestro entorno próximo. Y, como en muchas otras circunstancias de la vida, este conocimiento es muy difícil adquirirlo en solitario. Hace falta cooperación. Y este es uno de los objetivos también de esta jornada. Porque hay, yo creo que, dos hechos relevantes que requieren una mayor cooperación que, en otros momentos, en el ámbito energético. La primera, la necesidad de un acuerdo en materia de cambio climático en la próxima cumbre de las partes que tendrán lugar en París en diciembre. Y la segunda, también hace falta cooperación para enfrentarnos a los desafíos energéticos que tenemos por delante. Y también en lo que afecta a los riesgos derivados del actual escenario de bajos precios del petróleo. Es de todos conocidos que estos precios de la energía y del petróleo y del gas, en particular, están en niveles bajos. Que pueden mantenerse en el tiempo poco, un tiempo mediano o mucho, no lo sé. Pero lo que sí parece es que con el tiempo dejarán de ser sostenibles para los países productores, desestabilizando sus economías, a su vez, que están desincentivando lo que es la inversión en el sector. Y la suma de estos dos efectos, por un lado la desestabilización de países productores y, por otro lado, la falta de inversión, puede dar lugar a un escenario en el que la demanda está creciendo. Y la oferta va a tener dificultades de ofrecer con garantía y flexibilidad lo que la demanda requiere. Un efecto a medio largo plazo que el que podríamos pasar a un escenario de precios elevados que podrían incluso poner en riesgo la recuperación que empieza a ser ya un hecho en nuestras sociedades. Por tanto, yo creo que para dar una mayor estabilidad y predictibilidad al mercado energético y, a su vez, asegurar un amplio consenso en la materia que tiene que ver con la sostenibilidad y el cambio climático y la interrelación con la energía, es también importante reflexionar sobre la conveniencia de refundar la gobernanza de las instituciones energéticas. Una gobernanza en la que le demos mayor perspectiva global, en la que tengamos una mayor cooperación e interrelación con muchos países emergentes que hoy en día no están participando de esta gobernanza energética. Por tanto, una gobernanza energética que sea más inclusiva, que sea más participativa y creo que necesita buenas dosis de confianza, comprensión y diálogo entre todos sus actores para que tengamos un ámbito de cooperación internacional que nos permita entender mucho mejor los fenómenos que tenemos por delante. Estos son, desde mi punto de vista, de forma sucinta, los retos que tenemos en la jornada de hoy, el análisis de la cuenca atlántica, el análisis de la gobernanza energética, por supuesto los retos de sostenibilidad que tenemos en el ámbito global, pero también concretamente en el ámbito energético de cara a la cumbre de París. Y, por supuesto, yo espero que esto sea un debate enriquecedor, sin duda lo va a ser, teniendo en cuenta los expertos que nos van a acompañar hoy a lo largo de la jornada y que han tenido la amabilidad de compartir con nosotros este día. Y estoy seguro de que va a ampliar nuestra visión sobre todos estos asuntos. Por tanto, muchas gracias a todos los que van a participar en la misma. Gracias, por supuesto, al secretario de Estado, al Real Instituto Elcano y al Club Español de la Energía por la contribución a esta jornada. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por su asistencia. Y, sin más, les intervendrá a continuación el presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa. Muchas gracias. Secretario de Estado, querido Joshua John, querido Pedro, buenos días a todos. A veces la realidad no cambia, pero lo que sí lo hace es el modo como lo percibimos. Y los sociólogos sabemos bien que lo más importante no es cómo son las cosas, sino cómo las percibimos. El obispo Berkeley decía aquello de ese es percipio, el ser es el ser percibido. Pero bien, creo que estamos, y es lo que pretendo argumentar unos minutos, ante un cambio no tanto de paradigma, pero sí del framing, del enmarcado de los temas de las energías, de cómo los percibimos. Y el cambio de enmarcado, el cambio de percepción, cambia a veces las cosas de un modo muy radical. Les daré, para comenzar, simplemente un pequeño dato. Según nuestro barómetro de opinión pública, reciente, el 52% de los entrevistados en España considera que el calentamiento global es una amenaza muy importante, solo por detrás del terrorismo islamista, está hecho, evidentemente, antes de estos atentados, y del denominado Estado Islámico y el narcotráfico. Pero la seguridad del abastecimiento energético se sitúa inmediatamente después, siendo considerada una amenaza muy importante para el 42% de los entrevistados en España y bastante importante para otro 40%, por lo tanto, más de un 80%. A mí me sorprende este dato, que me parece que es significativo, pues los temas energéticos pertenecían más bien a la agenda de los expertos que a la agenda de la opinión pública. Efectivamente, como bien sabemos, los asuntos energéticos globales han tendido a ser analizados principalmente a través del prisma geopolítico. De hecho, podríamos decir que la geopolítica casi casi se inventó alrededor del tema del petróleo y, en general, de los recursos naturales, del Lebensraum, del espacio vital, como decían los clásicos. Y, en cierto sentido, la emergencia de nuevas potencias, de países enormes, con tasas de crecimiento en ocasiones y durante periodos largos espectaculares, no ha hecho sino reforzar esa perspectiva. La lucha por el aseguramiento energético figura en el primer plano de todos los países desarrollados o en desarrollo del mundo. Por poner un ejemplo, si China o India están construyendo en este momento ya marchas forzadas armadas oceánicas, armadas de aguas profundas, es para asegurarse las rutas de suministro y, en buena medida, las rutas de suministro energético. Yo creo que, sin embargo, la globalización ha venido a cambiar, si no la realidad, de momento, al menos sí el discurso y el sentido y, por tanto, las prioridades. ¿Por qué? Porque, en el fondo, a medida que avanza el proceso globalizador, y es, sin duda, uno de los fenómenos más importantes de nuestro tiempo, aparecen más y más problemas que antaño podían ser abordados dentro del marco de los Estados, pero que hoy requieren la colaboración no ya de Estados vecinos, sino de regiones enteras o, incluso, con frecuencia de toda la humanidad. El mundo sigue organizado, como sabemos, como una colección de Estados soberanos, 193 en Naciones Unidas. Así lo pensamos y así nos lo representamos. Pero, cada vez más, esta representación, esta estatalización del mundo, es, en buena medida, un velo, es una mistificación, pues la soberanía se ve mermada día a día y lo que tenemos, realmente, es una sociedad mundial cada vez más conectada. Hace tiempo que sabemos que tenemos una economía mundo, por supuesto, pero también tenemos, en este momento, una política mundo, una ciencia mundo, una seguridad mundo, un terrorismo mundo, un clima mundo y, por supuesto, también una energía mundo. Los problemas muchos se desestatalizan, si se me permite la expresión, se desterritorializan. Hace tiempo, por ello, que yo hablo de una agenda del desgobierno mundial, una agenda nueva, emergente, de problemas y cuestiones que ya solo se pueden abordar a nivel global. La agenda es relativamente fácil de identificar, se ha hecho, se pueden elaborar los ítems, seguridad y terrorismo, lo acabamos de ver, por supuesto, en París, armas de destrucción masiva, narcotráfico, flujos financieros, emigraciones de población, pobreza o desigualdad, presión sobre los recursos naturales, riesgos de pandemias, calentamiento global y, por supuesto, energía. La cuestión es cómo gestionar todas esas cuestiones cuando la política sigue anclada en Estados soberanos. Esta es, si se me permite, la osadía, la gran pregunta del 2030, y menciono esta fecha, porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados recientemente por las Naciones Unidas, abordan ya estas cuestiones de gobernanza global. Creo, lo señalaba hace pocos días, en un seminario que tuvimos en Madrid sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creo que la agenda nueva de las Naciones Unidas, al fijar objetivos nuevos, ha venido a saltar desde una simple agenda del desarrollo a lo que es abordar la generación de bienes públicos, abordar cuestiones, por lo tanto, más bien propias de una gobernanza global. Y recordemos, y ahí voy, que el objetivo séptimo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es justamente, y cito, asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. Un objetivo que se plantea a las Naciones Unidas en nombre, en última instancia, de toda la humanidad. Yo creo que con esto estamos saltando desde un marco de competencia de Estados soberanos, un marco vesfaliano, a un marco de cooperación y de suma de soberanías, un marco más bien postmoderno, posvesfaliano en alguna medida, neovesfaliano en otra, en todo caso, ambas cosas a la vez. Pasando, en todo caso, desde la simple competencia a la cooperación, de juegos de suma cero a juegos de suma positiva, juegos de confianza, en los que todos ganamos y cooperamos, pero todos podemos perder si no lo hacemos. Esto es, sospecho, el reto que tenemos en la provisión de bienes públicos globales y también, por lo tanto, en el tema de la energía. La pregunta, por lo tanto, sería quién gobierna la energía global. En el pasado había una división entre las instituciones de los países productores de petróleo, la OPEP, y las de los países de la OCDE, la Agencia Internacional de la Energía. Pero la aparición de nuevos arreglos institucionales, como es el IRENA para los renovables, la Extractive Industry Transparency Initiative, la Iniciativa de Energía Sostenible para Todos, que mencionaba anteriormente, o simplemente el caso absolutamente actual de la mayor gobernanza o de la gobernanza climática, está dando lugar a una gobernanza energética global fragmentada. La irrupción de nuevos temas ha ido expandiendo la agenda energética y el tránsito hacia una estructura interpolar dificulta la alineación de preferencias cada vez más heterogéneas entre los principales actores energéticos mundiales. Siguiendo a la primera mujer en recibir el Nobel de Economía, Elinor Ostrom, la estructura energética mundial es un sistema policéntrico, complejo, que precisa una estructura de gobernanza igualmente policéntrica, reforzando los vínculos entre instituciones. La perspectiva de los bienes públicos energéticos globales permite matizar los enfoques geopolíticos con una gobernanza más proclive, como decía, a la cooperación que a la competición entre Estados soberanos. Todos estos temas, viejos y nuevos, no son abordados por un único régimen internacional, pese a las demandas en favor de la creación de una agencia global de la energía. Los gobiernos, muchos, han sido reacios a abordar algunas de las dimensiones internacionales de la energía, dejando un vacío normativo e institucional grande en materia de gobernanza. Un complemento a este enfoque global puede venir, desde luego, por las aproximaciones regionales, como explorar qué mecanismos de gobernanza pueden aplicarse en el ámbito de la cuenca atlántica. Sin duda, hay elementos geopolíticos y geoeconómicos claves en el análisis de la energía en este marco. Contrarrestar, lo decía anteriormente Joshua John, o al menos equilibrar el pivot to Asia, el giro hacia Asia y el predominio del Pacífico que se está produciendo en todo el mundo. África ya ha girado por completo, América lo está haciendo tanto el norte como el sur. También favorecer el desarrollo del África Occidental y de América Latina, donde España tiene intereses importantes. Finalmente, podríamos señalar, capitalizar la posición estratégica de la península ibérica, frontera sur de la Unión Europea con África, y que tiene en Canarias un vector justamente sobre el África Atlántica. Pero incluir América Latina y África Occidental en la gobernanza transatlántica tiene un valor intrínseco y puede mejorar mucho la pauta de interdependencia energética en la región. Por eso, en el Real Instituto Elcano, hace ya años, y veo aquí a Paul Isbell, que ha trabajado con nosotros mucho en este tema, los venimos ocupando del Atlantic Basin Initiative, de la iniciativa justamente del Atlántico. Y por eso también publicamos hace meses un informe que se titulaba Mirando al Sur, en el que animábamos a los españoles a mirar mucho más hacia el sur, hacia el Magreb, por supuesto, una región fundamental para nosotros, pero también más allá, más allá, hacia el África subsahariana, una región enorme con un crecimiento demográfico y económico espectacular, que es un gran riesgo, lo estamos viendo, pero también una gran oportunidad para España, que está ya bien emplazada en el Atlántico Sur, aunque de momento solo en la ribera americana. Desde el Instituto Elcano nos congratulamos de compartir con el CECME la relevancia de ambos asuntos, la gobernanza global y la cuenca atlántica, y de haber podido dedicarlos en dos paneles en estas jornadas. Termino agradeciendo una vez más, creo que por tercera vez, la invitación que se nos hace para participar en estas jornadas, darle las gracias a Antonio Brufao, presidente de Repsol, a Repsol como tal, agradecemos enormemente el apoyo que nos presta en las tareas del Instituto Elcano, a Arturo Gonzalo, presidente del CECME, gran colaborador del Instituto, a Pedro Minó, también presidente de Nerclub, y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Buenos días. Secretario de Estado de Energía, consejero delegado de Repsol, presidente del Real Instituto Elcano, señores y señores, buenos días. Es para mí un honor participar un año más como presidente del Club Español de la Energía en esta sesión de inauguración de la ya tradicional jornada anual del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, CECME. Como la mayoría de ustedes ya conocen, tanto el CECME como el Comité Español del Consejo Mundial del Petróleo tienen su sede en Nerclub y constituyen el componente internacional de nuestra asociación. Gracias a las actividades que ambos comités realizan en nuestro país, muchos de nosotros tenemos la oportunidad de escuchar en eventos como el que hoy celebramos a algunos de los más reputados expertos en materia energética provenientes de instituciones y organismos internacionales. Por otro lado, la participación de los representantes de empresas españolas, miembros de estos comités en congresos, foros o grupos de trabajo de otros países, hacen que el club empiece a ser conocido y valorado fuera de nuestras fronteras. Esto tiene una importancia relevante para nosotros, porque redunda, además, en un mayor reconocimiento del club a nivel nacional. El evento anual del CECME, que viene celebrándose, como os he dicho ya, desde el año 2004, constituye un punto de encuentro de referencia anual para todos los que trabajamos en el sector, y año tras año va incorporando novedades y mejorando respecto a ediciones anteriores. Quisiera, por tanto, reconocer la excelente labor que el CECME está realizando y agradecer a su presidente Arturo Gonzalo y a todo su equipo su esfuerzo y dedicación. En este acto, habitualmente, se unen disciplinas que giran en torno a las relaciones institucionales, la geopolítica y la energía, perspectiva global necesaria para poder abordar los retos a los que nos enfrentamos. Siempre se han elegido temas en este ámbito en anteriores ediciones de este evento, como han sido la política energética y climática integrada de la Unión Europea, los recursos no convencionales, como un cambio en las reglas de la geostrategia, los derechos humanos o los hotspots energéticos. Este año, el Atlántico, la gobernanza energética o la COP, como también se ha mencionado antes, serán algunas de las cuestiones sobre las que versará la jornada de hoy. Todos estos temas pensamos que son de indudable relevancia en el momento actual. En fin, en lugar de entrar en detalles sobre todos y cada uno de los temas que se van a tocar, sí que me gustaría insistir sobre un par de ellos. Después de esta sesión inaugural, va a tener lugar el diálogo-entrevista, que ya viene siendo un clásico en esta sesión. En este caso, entre Arturo Gonzalo, bien conocido por todos nosotros, y Carlos Pascual, que aúna dos características, yo creo, enormemente interesantes. Por un lado, sus años de experiencia en el Gobierno, en la Administración de Estados Unidos. Y, por otro lado, el actual rol como vicepresidente senior de IHS, entidad bien conocida por todos ustedes y que, yo creo que no debemos olvidar, que es la mayor fuente de información, análisis y conocimiento dentro del sector de oil and gas, lo cual yo creo que nos hace ver a todos que se va a tratar ya de un diálogo, de una entrevista enormemente interesante. En segundo lugar, me gustaría resaltar un elemento que viene siendo cada vez más importante para todo el sector y que constituirá la parte fundamental de la primera sesión monográfica y que no es otro que la presentación, por parte de Marta Camacho, del World Energy Issues Monitor 2016 para España. Este es un survey que realiza el CECME y que, de alguna forma, trata de expresarnos, de exponernos cuáles son los temas, las circunstancias, que, de alguna forma, como resalta bien el CECME en su página web, nos quitan el sueño a los que nos ocupamos de este sector. Y, sobre todo, es importante porque es una herramienta que ya se viene utilizando desde hace varios años, con lo cual nos permite ver cómo evoluciona cada uno de estos temas, cómo percibimos cada uno de los que trabajamos en el sector y ocupamos puestos relevantes en el sector, cada uno de estos temas, y, además, cómo nos enfrentamos nosotros en España, en nuestro continente, en la Unión Europea, y cómo son vistos estos temas por parte de otros miembros del Congreso Mundial de la Energía a nivel mundial. Esta es una herramienta que, dentro de EnerClub, le damos una enorme importancia, que nos parece que puede ser muy útil para la gestión diaria de nuestras actividades en los próximos años. Quisiera terminar agradeciendo a Repsol, al Instituto Elcano, a todos ustedes aquí por su presencia en esta jornada, que estamos convencidos que será muy fructífera, y pasar ya la palabra al secretario de Estado, a la vez que agradecerle su presencia aquí y estar convencido que, una vez más, sus reflexiones serán profundas, ricas, bien estructuradas y que, como siempre, no van a dejar indiferente a nadie. Muchas gracias. Buenos días. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la invitación a este encuentro anual del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía. Agradecer a Josuyan que sea nuestro anfitrión hoy aquí, en estas magníficas instalaciones que tiene Repsol, y a Pedro por su introducción y que luego me recuerde que le invite a un café. Nosotros nos dedicamos a la energía y, seguramente, por ello vemos la energía como uno de los aspectos más fundamentales que han modificado las sociedades en los últimos 150-200 años. Pero, seguramente, también tenemos razón. La humanidad, hasta 1800-1820, se comportaba de una manera o vivía de una manera y, a partir de entonces, ha vivido de otra. En los últimos 200 años, hemos visto cómo cada generación mejoraba sus niveles de renta respecto a la generación anterior, cómo los niveles sanitarios mejoraban, los niveles educativos, la distribución de renta y de riqueza. Y todo ello se debe a que en los últimos 200 años hemos hecho un uso intensivo de la energía que antes no se hacía. Cuando hablamos de revoluciones industriales, realmente de lo que hablamos es de revoluciones energéticas. Hablamos de que cada ser humano consume unos volúmenes de energía desconocidos en las generaciones anteriores. Y esto lo hemos hecho fundamentalmente, aunque no de forma exclusiva, a base de quemar hidrocarburos. Primero el carbón, luego el petróleo. Y ambas fuentes de energía han sido y siguen siendo constituyendo uno de los elementos fundamentales de los que obtenemos la humanidad gran parte de la energía que usa. El problema es que nos hemos dado cuenta recientemente que lo que hasta entonces creíamos que era un bien libre, la atmósfera, ya no lo es. A base de acumular cantidades de dióxido de carbón en la atmósfera durante 200 años, nos hemos dado cuenta que estamos cambiando el clima. Y nos hemos dado cuenta en un momento en el que todavía no teníamos reemplazo evidente para las tecnologías energéticas que estábamos utilizando hasta ese momento. Y esta es la encrucijada en la que nos encontramos en la actualidad. Por una parte sabemos que no podemos continuar utilizando de forma intensiva y creciente el consumo de hidrocarburos como forma de obtención de energía. Por otra parte sabemos que ese uso de energía es lo que sostiene nuestra actividad económica, nuestro bienestar y las diferencias entre esta sociedad moderna y las sociedades existentes en el pasado. Y la solución no es sencilla. Vamos poco a poco avanzando. No hemos definido bien los derechos de propiedad sobre la atmósfera. En cada reunión internacional intentamos mejorar esto. Pero estamos muy lejos de haberlo conseguido. Sabemos que la solución pasa ayer, y antes de ayer estaba en la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía. Y ante una pregunta que planteó la presidencia, el secretario Moniz de Energía, sobre cuál era el mejor método para avanzar en la lucha contra el cambio climático, una abrumadora mayoría de respuestas fue poniendo precio al CO2. Pero poner el precio al CO2 significa que a nivel global fijamos derechos de propiedad y que existe un mercado global de derechos de CO2. Y desgraciadamente estamos muy lejos de poder alcanzar esta solución. La energía, al ser el centro de la actividad económica, lo que más explica las variaciones de productividad y de crecimiento, como decía, de los últimos 150 años, también explica su importancia geoestratégica a la que decía, a la que hacía referencia Emilio anteriormente. Lógico. Si es lo que más transforma al mundo, quien domina el recurso que más transforma al mundo tiene una posición privilegiada en el mundo. Y el aseguramiento del acceso a ese recurso se convierte en la prioridad fundamental de las políticas de seguridad y defensa. En este contexto, estamos ante dos cambios fundamentales. El primero de ellos es que se están transformando las áreas de consumo tradicionales de energía. Ayer, en París, nos recordaba el nuevo director ejecutivo de la agencia que los países que formamos parte de la Agencia Internacional de la Energía hace apenas 10-15 años representábamos el 75% del consumo mundial. Hoy somos menos del 50%. ¿Dónde se está desplazando el consumo? Pues hacia aquellas partes de la humanidad que se han ido incorporando al proceso de industrialización, crecimiento y conocimiento en las que otras partes ya tenían un proceso avanzado. Fundamentalmente, los países emergentes de Latinoamérica, de Asia y, de manera creciente, África. ¿Dónde está disminuyendo el consumo? En los países que ya llevamos mucho tiempo consumiendo energía. Europa y Norteamérica, donde cada vez somos más eficientes en los consumos energéticos. Pero, además, también están cambiando las fuentes de suministro. Norteamérica, y especialmente los Estados Unidos, que hasta hace nada era el gran cliente, el gran consumidor de energía, está pasando a ser exportador neto de energía. Y esto, en parte, porque ante la necesidad de encontrar recursos energéticos, ha habido avances tecnológicos muy importantes en las áreas de búsqueda y explotación de hidrocarburos, que ha transformado de manera muy importante el panorama estratégico de quién produce y quién consume. Pero, por otra parte, la necesidad de ir reduciendo los consumos de hidrocarburos han llevado a determinados desarrollos tecnológicos que todavía no han sido capaces de crear una energía alternativa a la energía tradicional en términos de coste, pero que están avanzando muy deprisa y cuyo resultado final todavía no se es desconocido. Por una parte, ha habido grandes avances en eficiencia energética. Tanto en el consumo directo de hidrocarburos, no hay más que ver mi coche del Ministerio, es un coche que tiene 17 años, y yo todavía no tengo claro que el parque móvil del Estado no haya llegado a la conclusión de que con lo que consume sería más útil cambiar el coche. Seguramente eso, desde el punto de vista del presupuesto de Hacienda del año 2015 o 2016, pues no le salen los números, pero si uno hace las cuentas de lo que nos estábamos gastando en gasolina y llevarme de mi casa al Ministerio todos los días, seguramente vale más que comprar un coche nuevo. Los consumos de un vehículo no tienen nada que ver con los consumos que teníamos hace apenas 10, 15 años. Los consumos de electricidad han cambiado brutalmente como consecuencia de los cambios en la iluminación. Y un ejemplo lo tenemos en la economía española. En la última expansión, reciente, hace 10 años, la elasticidad de la demanda de electricidad al Producto Interior Bruto era 1 o por encima de 1. Dicho en otros términos, crecíamos al 3%, consumíamos 3 o por encima del 3% de incremento de demanda de electricidad todos los años. Ahora mismo, la economía española está creciendo en torno del 3 o 4% y el incremento de demanda eléctrica está ligeramente por encima del 1. Sabemos ahora crecer mejor y crecer con menos uso de energía del que hacíamos en el pasado. Y esto que estoy diciendo para España es general para todos los países desarrollados. Pero los países que están alcanzando los niveles de renta que nosotros ya disfrutamos desde hace varias décadas, tienen que pasar por el proceso de intensificación de su uso de la energía, necesariamente. Y esto explica crecimientos de la demanda energética mundial del 3, 4, 5% que vemos todos los años. El segundo área donde se producen avances tecnológicos de manera muy importante es en el área de generación eléctrica. La curva de aprendizaje de energías renovables está avanzando con mucha velocidad. Hay tecnologías en que la curva ya está más madura y otras tecnologías en que los avances son continuos y las líneas de investigación abierta también son continuas. Todavía ninguna tecnología ha alcanzado el nivel de poder competir de igual a igual con las energías convencionables. Pero se van aproximando. Pero todavía faltan rupturas tecnológicas que no sabemos cuándo se van a producir, que esperemos que se vayan a producir, pero que todavía no podemos predecir cuándo van a ocurrir y cuándo van a producir el gran cambio de pasar a producir energía eléctrica con fuentes convencionales a pasar a producir energía con fuentes renovables. En este periodo de transición la forma de introducir mayor renovable es a través de subsidios, de subvenciones, o bien procedente de los presupuestos o bien procedente de los consumidores. Y aquí tenemos los incentivos bastante mal colocados. Porque aquellos países que se mueven primero y subvencionan más pagan la curva de aprendizaje a los demás. Ejemplo de España año 2007 y 2008 donde pusimos más placas fotovoltaicas que el resto de la humanidad a un precio 10 o 12 veces superior al que tendríamos ahora si pondríamos a explicar placas fotovoltaicas en estos momentos. Dicho en otros términos, esperar es rentable y sin embargo la lucha contra el cambio climático exige actuar. Esta discrepancia entre los incentivos y el resultado final no está resuelta y depende básicamente de las posiciones ideológicas de cada gobierno y de lo que dispuesto que esté cada país en invertir en energías renovables para luchar contra el cambio climático sabiendo que el primer entrante es perdedor en el juego de competitividad a largo plazo. También a esto ayuda que los objetivos de cambio climático se fijan respecto a determinadas fechas. Usted tiene que tener tanta reducción de carbono para el año 2020 o tanta cantidad de energías renovables para el año 2020 con independencia de la trayectoria que se haya alcanzado hasta esa misma fecha. Con lo cual, se puede dar la paradoja de que un país no cumpla con el objetivo en 2020 pero su lucha contra el cambio climático haya sido mucho más intensa si durante el camino invirtió mucho más que otros que entraron más tarde dentro del juego. Otro de los aspectos en los que el proceso de investigación y desarrollo está avanzando mucho es en el del almacenamiento de energía. Fundamental para electrificar el transporte al mismo tiempo que está avanzando la eficiencia en el uso del motor de combustión. Hay una especie de carrera entre cual de las dos tecnologías va a responder más deprisa al reto. Pero nuevamente aquí necesitamos rupturas tecnológicas sobre las tecnologías que tenemos en la actualidad. Las tecnologías que tenemos en la actualidad tienen un límite respecto a su capacidad de penetración en el transporte. Hay líneas de investigación abierta. Alguna tendrá éxito. No sabemos cuándo. Esto hace que para la gestión de la política energética y para las decisiones de las inversiones de la política energética de los decisores de los inversores en energía el mundo al que nos enfrentamos es un mundo enormemente incierto. Por una parte sabemos las tendencias a las que nos movemos y esas tendencias van a ser una realidad. Pero por otra parte hay que tomar decisiones tanto regulatorias como de inversión ahora sobre instalaciones que se espera que duden décadas y cuyo coste de financiación es elevado. En ese ambiente de incertidumbre lo que se ha hecho en líneas generales ha sido garantizar la rentabilidad de determinadas tecnologías por aquello de que eran favorables al cambio climático. Pero al hacerlo hemos distorsionado enormemente los mecanismos de mercado. Y esto no tiene una solución evidente a corto plazo. No tiene una solución evidente a corto plazo. Con poco a tampoco la tiene cómo se puede realizar el esfuerzo de investigación y desarrollo de manera compartida. Para que el esfuerzo de investigación y desarrollo tenga éxito y vaya más deprisa es preciso compartir información. Pero ¿cómo va a compartir información quien la ha generado con inversión propia y con recursos propios? Nuevamente tenemos una paradoja entre la necesidad del incentivo individual y la necesidad colectiva de avanzar en investigación y desarrollo. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, ¿qué podemos ir haciendo? Por una parte, hay que ser conscientes de que todavía y durante mucho tiempo los hidrocarburos van a estar presentes. No hay forma de sustitución a corto plazo sin perder niveles de renta y niveles de bienestar brutales. La única manera de conservar estos niveles de renta y bienestar y al mismo tiempo luchar contra el cambio climático es ir moderando pausadamente el uso de hidrocarburos y simultáneamente ir apostando por energías alternativas a un ritmo adecuado a la curva de aprendizaje. Por lo tanto, la clave está en invertir mayor número de recursos en esa investigación y desarrollo que podemos hacer entre muchos países, que podemos hacer entre muchas empresas para acelerar estos procesos que estaba diciendo. Desde el punto de vista regulatorio, las garantías que se pueden dar a los inversores son limitadas. no se puede al sector privado garantizar todos y cada uno de las consecuencias de los cambios que se vayan a producir, lo cual obliga a utilizar al máximo y con la mayor rentabilidad los activos existentes. Por ejemplo, si dispones de centrales nucleares que son seguras y te dice el Consejo de la Nuclear que se pueden seguir utilizando, utilízalas el mayor tiempo posible. No obligues a realizar inversiones en generaciones alternativas cuando todavía no sabes cuál es el paradigma tecnológico al que nos vamos a enfrentar dentro de 10 o 15 años. Invierte todo lo que puedas en eficiencia. La eficiencia es la mejor forma de luchar contra el cambio climático. Ahí no te puedes equivocar. En un menor uso de la energía no te puedes equivocar. Y apuesta por las tecnologías a medida que estas vayan siendo evidentes que su grado de maduración es más alto. Por último, hace falta un esfuerzo colectivo, una mayor coordinación internacional, tanto en las áreas de investigación como en las áreas de reparto de costes, criterios más objetivos a la hora de repartir la reducción de derechos en la reducción de CO2 y distribuir el riesgo de las tecnologías renovables en cuanto a que estas son intermitentes incrementando el tamaño de los mercados. Y para ello no hay otra alternativa que aumentar el nivel de interconexión entre las distintas áreas dentro de cada una de las áreas económicas del mundo y entre ellas y el área de al lado. Un ejemplo es España. España es el puente entre África y Europa. España tiene que estar mucho mejor interconectada con Europa y tiene que ayudar a interconectar Europa con África. Y mientras, seguir siendo enormemente vigilantes sobre cómo van evolucionando las cosas, cómo van evolucionando las emisiones de CO2 y su consecuencia sobre la temperatura global y utilizar eficiente y racionalmente las señales de precio para dar las señales correctas a todos los consumidores y a todos los productores. Muchísimas gracias. 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 Muy buenos días. Muchas gracias a todos por su presencia en esta nueva edición del evento anual del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía. Después de esta sesión inaugural que creo que ha expresado de un modo magnífico las distintas dimensiones de los problemas a los que vamos a prestar hoy nuestra atención, tenemos, como dijo el presidente de Enel Club, una sesión que ya es tradicional en la que con una conversación con un invitado destacado intentamos formarnos una imagen global del panorama energético dentro de la agenda internacional. Para ello invitamos a un orador que refleje esa visión global y esa interconexión entre el escenario geopolítico y los motores energéticos que influyen sobre él. En esta ocasión tenemos a un orador excepcional que es Carlos Pascual a quien le quiero agradecer sinceramente Carlos el haber desplazado hasta Madrid para acompañarnos. Gracias. Carlos, como se ha dicho desde enero de este año es vicepresidente senior para cuestiones energéticas globales y asuntos internacionales de IHS tiene toda la información necesaria para ayudarnos a entender lo que está pasando y además Carlos tiene una trayectoria tanto en el mundo de los think tanks Carlos fue vicepresidente de la Brookings Institution donde actuó como director de estudios de política exterior y puso en marcha la iniciativa de seguridad energética Brookings entre otras cosas y ha tenido una trayectoria muy destacada en el ámbito público dentro del Departamento de Estado y el Servicio Diplomático de los Estados Unidos. Carlos fue embajador en México y Ucrania fue asistente especial del presidente de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad Nacional para Rusia Ucrania y Eurasia más recientemente ha sido enviado especial de Estados Unidos para Energía y Coordinador de Asuntos Internacionales del Departamento de Estado donde creo y dirigió la nueva oficina de recursos energéticos. Carlos tiene un currículum muy extenso voy a parar aquí porque si no no nos quedaría casi tiempo para la conversación pero yo creo que entienden y ven todos que realmente es una persona que tiene elementos de juicio sobre todas las dimensiones de este problema de un modo muy destacado. Vamos a intentar tratar el mayor número de temas posibles Carlos algunos de ellos se han citado ya se ha hablado por ejemplo de un modo destacado sobre el clima y si te parece vamos a empezar nuestra conversación en esta materia. Va a comenzar dentro de nada la COP21 de París las negociaciones están intensificándose con gran rapidez tenemos ya sobre la mesa los compromisos voluntarios de la mayor parte de los países y por tanto cabe preguntarse qué podemos esperar de la COP con una opinión general y cabe preguntarse los dos grandes actores que en el pasado dirigieron estos procesos Estados Unidos y la Unión Europea qué han aprendido de todo lo que ha ocurrido desde que se firmó el protocolo de Kioto hasta aquí y cómo pueden utilizar ese aprendizaje en esta nueva encrucijada. Arturo, primero gracias un placer estar contigo aquí el día de hoy con todos ustedes y qué bueno que empezamos con el 2021 porque realmente empezamos con una visión para el futuro y cómo vamos a llegar a ese futuro en una manera que sea viable y sustentable. Yo creo que vamos a ver dos titulares completamente opuestos el día después del COP. Uno va a decir éxito y el otro va a decir que falló y los dos van a ser correctos. Lo que sí tiene importancia es cómo usamos esa plataforma del COP para seguir para el futuro porque ahí va a estar el éxito o la falla y le digo por qué. si miramos a los COPs pasados el enfoque principal era cómo seguir el camino ideal para la reducción del dióxido de carbón y no nos podíamos poner de acuerdo entonces ¿qué pasaba? No pasaba nada resultaban que no había un acuerdo y no resultaban en un camino y una dirección. Lo fundamental que ha cambiado con este COP es que ha ido con el tema y la idea de don't let the best be the enemy of the good. Vamos a seguir con lo que se pueda hacer. Entonces creo que todos han oído del tema nuevo o las palabras nuevas que hemos utilizado ahora indicative nationally determined contribution. Las metas que cada país está proponiendo de lo que pueden hacer para reducir el dióxido de carbón. No es ideal pero es lo que pueden hacer y hasta el día de hoy más que 160 países han sometido a la Secretaría del UN Framework Convention on Climate Change más que 160 países han sometido las metas sobre lo que pueden hacer. Entonces la razón que creo que vamos a ver un titular que dice éxito es que por la primera vez vamos yo creo tener un acuerdo en donde la gran mayoría de los países Estados Unidos Unión Europea China hasta India van a estar participando van a aceptar que todos tienen que ser parte de la solución la razón que vamos a ver un titular que dice que falló es que sabemos ya el día de hoy que las reducciones que vamos a tener a lo mejor nos llegan a un 50% de la reducción del dióxido de carbón que sea necesario para llegar a un escenario de 2 grados centígrados para no dejar que suba la temperatura del planeta más que 2 grados Entonces lo que vamos a tener que seguir mirando con el COP es no solamente el acuerdo de lo que están proponiendo los países o lo que pueden hacer pero qué va a ser el proceso para seguir cómo vamos a manejar un proceso para seguir analizando esos INDCs las metas que se han propuesto para mejorarlas Vamos a ver un debate todavía sobre adaptación Vamos a oír de algunos países que digan bueno si no se reduce el nivel de dióxido de carbón suficientemente rápido tenemos que tener más financiamiento para el futuro para adaptar a esta realidad de eso va a haber un debate grande va a haber un debate grande de dónde viene el financiamiento para llegar a la meta de 100 mil millones de dólares que se había propuesto cada anualmente que se había propuesto anteriormente Entonces yo creo que sí vamos a ver de este COP algo nuevo vamos a tener una plataforma para mantener un cierto momento para avanzar en donde todos están participando que eso yo creo que fue la lección principal de Kioto que si miramos el último periodo de compromiso de Kioto que se negoció en Doha ¿cuántos países habían? 36 ni China ni Estados Unidos ni Japón que fue la fuente de negociar el acuerdo de Kioto Entonces yo creo que tenemos muchísimo potencial pero no puede parar ahí porque si para ahí entonces sí falló Hablábamos de que han aprendido Europa y Estados Unidos y en los últimos tiempos hemos visto algunos movimientos muy significativos de acuerdos preliminares entre Estados Unidos y China para acercarse a la COP ¿crees que esto es una buena noticia para Europa o crees que Europa puede sentir que el centro de gravedad de la negociación internacional está girando a ese diálogo entre Estados Unidos y China? Yo creo que es una buena cosa porque yo creo que esencialmente si no tenemos la participación y el compromiso serio de Estados Unidos y China para seguir adelante sí vamos a fallar y los dos tienen que tener el sentido que el otro está comprometido para facilitar una acción de la parte de cada uno ¿ok? Le cuento una cosa que algunas veces se nos olvida del COP para una lección de Kioto para el COP para la negociación de Kioto antes que los negociadores de Estados Unidos habían montado un avión para ir a Kioto y había fallado porque el Senado de Estados Unidos había votado 95 contra 0 contra un acuerdo que todavía ni se negoció y la lección que salió de eso es una declaración del Senado que no hay manera que el Senado de Estados Unidos va a aceptar un acuerdo para limitar las acciones de los Estados Unidos que fuese negociado afuera del país y después se regrese para imponer ciertos requisitos en la ley de Estados Unidos ¿ok? Entonces lo que están diciendo es tenemos que empezar en Estados Unidos y entonces en la base de eso tenemos una base para negociar internacionalmente la razón que están oyendo de Estados Unidos o la propuesta de Estados Unidos de lo que vamos a ver del COP no es un acuerdo que sea legally binding que sea legal es esta lección que tuvimos de Kioto entonces lo que tenemos que ver es cómo podemos tener un acuerdo en donde las metas no sean legally binding que no sean legal pero del otro lado que el proceso sí y ahí podemos tener un mejoramiento sobre tiempo en ese punto es absolutamente necesario tener un acuerdo entre Estados Unidos y China porque no hay manera dentro de Estados Unidos que puedas tener el apoyo necesario para seguir avanzando el proceso si hay una percepción que China no va a seguir tampoco entonces los dos tienen que avanzar esto no es una amenaza contra el liderazgo de la Unión Europea yo si fuese la Unión Europea lo abrazaría porque finalmente China y Estados Unidos están haciendo lo que ustedes han hecho ya por más que una década está muy claro Carlos y desde luego creo que tienes razón pero es verdad que desde Europa estamos viendo con cierta preocupación ese pivot to Asia que mencionó Emilio en la inauguración hemos visto en los últimos tiempos algunos signos por ejemplo se ha llegado ya un acuerdo sobre el TPP con el Pacífico sin embargo el TTIP sigue avanzando con gran lentitud y gran dificultad Europa siente que Estados Unidos podría ayudarnos a mejorar nuestra seguridad energética reduciendo nuestra dependencia de países geoestratégicamente más complicados creemos que un acceso más fácil al GNL de Estados Unidos creemos que un levantamiento del oil ban export en Estados Unidos podría ayudar mucho a Europa todo esto ¿cómo lo ves tú? ¿cuál crees que podría ser el papel de Estados Unidos para contribuir a la seguridad energética de Europa para reducir nuestra dependencia de otros actores y para compensar en la cuenca atlántica ese cierto pivot to Asia que estamos comprobando que está en curso? Una de las cosas que siempre tenemos que apreciar de los mercados energéticos es que cada día son más globales piénsalo del gas natural anteriormente fue caracterizado el mercado entre lo que casi fue un monopolio de un lado de un gas seducto con el otro lado del gas seducto y no tenías competencia el día de hoy con el GNL tienes no solamente una competencia que es regional pero global y aquí mismo en España particularmente lo vieron hace un par de años cuando el precio del GNL subió tanto en Asia que estaban moviendo cargas que estaban viniendo aquí a España para Asia ok entonces no era un asunto que estaban pidiendo más estaban exportando o desviando las cargas para Asia porque el mercado empezó a funcionar si tenemos ese punto de vista que estamos funcionando y trabajando en un mercado global no es un asunto de tener solamente una relación de Estados Unidos con Europa Estados Unidos con Asia pero la participación de todos en ese mercado global para maximizar la competencia reconociendo que esa competencia entre los actores es lo que va a ser más efectivo para facilitar uno la diversificación y para prevenir que cualquier actor pueda controlar otro en el otro lado de un gasoducto ok entonces si empezamos a ver el mundo así entonces podemos empezar a entender un poquito mejor cuáles son las posibilidades de un lado yo realmente no creo que vamos a ver un capítulo sobre energía no existe en el TPP y no lo vamos a ver en el TTIP y te digo por qué exactamente la elección de Kioto no hay manera que yo puedo imaginar que se pueda negociar un acuerdo internacional sobre asuntos energéticos para liberar el mercado de exportación de Estados Unidos y entonces regresarlo al Senado y que el Senado lo vaya a aceptar tiene que empezar del otro lado ok entonces la segunda pregunta es si está empezando en GNL sí la cosa irónica es no con legislación pero con sistemas burocráticos que se han cambiado que el Departamento de Energía simplemente cambió el sistema para aprobar las exportaciones de GNL y ahora a este punto están aprobados tantos proyectos que el mercado no los puede asombrar yo no tengo preocupación que vaya a haber producto suficiente para la exportación global con todo lo que ya está aprobado en ese sentido tiene un impacto yo creo muy importante no solamente porque eso venga a Europa no sabemos si vamos a venir a Europa va a depender muchísimo del mercado pero para Europa que ha tomado el paso de decir ahora no vamos a depender solamente de una relación que está definida por un gasoducto vamos a participar en un mercado global y depender de la competencia lo que pueden saber es que va a haber suficiente abastecimiento de ese mercado que sea global que no tienen que tener la preocupación que van a estar en una situación que regresen otra vez al que está del otro lado del gasoducto y decir ah me equivoqué por favor quiero renovar esa relación de dependencia la competencia yo creo que va a ser absolutamente el punto crítico primordial para la diversificación para el futuro muchas gracias es cierto que están ocurriendo cosas que quizá no le damos toda la importancia pero recientemente el primer barco de GNL de Estados Unidos ha llegado a Lituania ya es una realidad que GNL de Estados Unidos en Europa sin embargo una pregunta con dos caras sin embargo el oil export ban sigue en su sitio me gustaría preguntarte qué opinas sobre eso y qué opinas sobre el papel que la energía va a tener en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y si podemos esperar algo diferente de un presidente demócrata o un presidente republicano empezamos con el oil export ban y qué va a pasar primero algo fundamental ha empezado a cambiar en Estados Unidos muchísimas organizaciones incluyendo IHS han hecho estudios sobre la exportación de petróleo de Estados Unidos y la conclusión ha sorprendido generalmente el conventional wisdom porque todo el mundo tenía la preocupación que si se iba a exportar petróleo el precio de la gasolina iba a subir y lo que salió de todos los estudios es el opuesto porque el precio de la gasolina está basado en Brent crude esencialmente un grado de light sweet oil que es la base para la calculación de los precios de gasolina en Estados Unidos con la exportación de petróleo de Estados Unidos que es esencialmente un light tight oil lo que vamos a tener es un abastecimiento más alto de Brent crude en el mercado internacional y vamos a tener un impacto para bajar el precio de gasolina en Estados Unidos de 8 a 12 centavos por galón eso le ha sorprendido a todos los políticos de otro lado no es solamente el mercado de petróleo que va a beneficiar si uno empieza a entender la cadena de abastecimiento no solamente de producción de petróleo va a tener un impacto de más que 800 mil millones de dólares en el PIB de Estados Unidos anualmente todo esto está empezando a crear un punto de vista mucho más amplio en Estados Unidos donde yo creo que eventualmente se va a poder mover en esa dirección no va a pasar inmediatamente por dos razones por el partido demócrata y por la administración el enfoque principal el día de hoy es el COP21 y políticamente ha resultado en esta política que no quieren hacer algo que sea que sea visto como un beneficio para el sector petrolero no lo van a hacer antes del COP a lo mejor se puede hacer después pero va a haber una negociación con el sector petrolero para hacerlo el segundo punto el segundo punto es bastante fácil imagínate en una elección tu oponente dice ¿cuál fue el precio de gasolina hace dos años? ah dos dólares y cincuenta centavos ¿cuál es el precio ahora? tres dólares ¿tú votaste para quitar el export ban de Estados Unidos? sí ah fue tu culpa si empiezas a tener que explicar el círculo de interacciones de abastecer el mercado internacional el impacto que va a tener el Brent crude ¿por qué va a bajar el precio de la gasolina? ya perdiste entonces yo creo que es un asunto que tenemos que seguir trabajando yo creo que eventualmente vamos a llegar ahí pero no creo que es algo que va a pasar inmediatamente ahora la segunda pregunta si los asuntos energéticos van a ser un asunto central en esta elección yo creo que no y creo que es buena cosa porque cada vez que tienes un asunto así de este tipo que se hace muy político llegas con una política aquí una diferencia de politics y policy que en español no tenemos dos palabras pero llegas con el politics que te deja con un resultado de policy que no siempre es bueno generalmente en Estados Unidos los asuntos energéticos han sido asuntos de los republicanos y centralmente han sido asuntos de seguridad de abastecimiento y preocupación sobre el precio el día de hoy cuando tenemos una sobreproducción de 1.5 millones de barreras por día en el mercado con los precios más bajos que hemos tenido no es beneficiar para los republicanos para plantearlo y para el partido demócrata el punto esencial y central de energía es el cambio climático que no es popular con los independientes y van a necesitar esos independientes en la elección general vamos a huir un poco de energía vamos a huir un poquito sobre Keystone XL pero realmente no creo que va a ser un asunto central en la elección muchas gracias Carlos hablando de seguridad de suministro para Europa y en una materia que Estados Unidos tiene mucha influencia aunque sea con brevedad no puedo dejar de preguntarte qué va a pasar con Rusia las acciones las sanciones están siendo efectivas o no qué perspectivas hay para su levantamiento y si este invierno podemos tener una nueva crisis del gas entre Rusia y Ucrania es un asunto que siempre tenemos que recordarnos porque algunas veces con tantos problemas que tenemos en el mundo el día de hoy anteriormente estábamos hablando de Medio Oriente y a lo mejor regresamos ahí se nos olvida de lo que pasó aquí en este continente pero el punto primordial que tenemos que recordarnos es que las sanciones se imponieron en Rusia porque invadió y anexó el territorio de un vecino en Europa en el siglo XXI y cuando preguntas cuál es la reacción que puedes tener no vamos a empezar una guerra sobre Ucrania el día de hoy entonces nos deja en el ámbito económico y si miramos cuáles son las sanciones que se pueden aplicar no se pueden aplicar el tipo de sanción que se usó en Irán que era cortar las exportaciones para el mercado internacional ¿qué pasa si tratas de cortar las exportaciones del productor principal y exportador principal de petróleo? Todos nosotros lo vamos a pagar con un precio mucho más alto de petróleo ¿y qué pasa si lo haces con el gas que Europa depende de un tercero de todo el gas que consuma de Rusia? entonces las sanciones contra Rusia fueron enfocadas en acceso a los mercados de capital y tener y contar el acceso a la tecnología para energía el financiamiento para energía para reducir la expansión de esas capacidades para el futuro ¿ok? entonces preguntamos ¿cuál es la perspectiva que eso pueda cambiar? tenemos que regresar a la pregunta ¿cuál es la perspectiva que podemos tener una solución en Ucrania? es conocido lo que se tiene que hacer pero fundamentalmente hay un asunto que tenemos que ver ¿cuándo va a ser el punto que todos los países particularmente Rusia y Ucrania aceptan el despliego de miles de monitores en el campo que pueden monitorear la frontera? porque eso en final va a dar la confianza si Rusia está apoyando los insurgentes si tienes tropas en el este de Ucrania o no y si el acuerdo de Minsk si se aplica y si se va a mantener mientras tanto regresamos a Ucrania wow como ha cambiado la situación hace no tantos años en el 2013 Ucrania estaba importando 28 mil millones metros cúbicos de gas de Rusia anualmente este año van a importar entre 3 y 5 y parte de la razón que han podido tener ese cambio y no quiero decir que todo está resuelto todo está bien hay muchísimos problemas hay asuntos que tienen que seguir y avanzar con la producción doméstica pero no se puede ver logrado si no fuese por las reformas que se han hecho en Europa particularmente el third energy package las interconexiones que ya se han implementado dentro de Europa y la capacidad de importar a Ucrania gas que viene del oeste de Europa parte de gas a lo mejor tiene el origen en Rusia parte puede ser de Noruega pero lo que tenemos evoluendo el día de hoy en Europa es un mercado más y más competitivo porque las reglas existen y las capacidades existen más y más para tener ese tipo de competencia fue importante que ayer tuvimos el primer reporte del estado de la Unión Energética de la Unión Europea y no se ha hecho todo pero lo que podemos ver ahí es un impulso mucho más grande para aprobar los projects of common interest que por muchos años tomaron mucho tiempo y debemos de ver como un señal que pasa con Bulgaria porque si queremos identificar un país que se ha dejado ahí solito que no tiene opciones es Bulgaria cuando se resuelva ese problema de tener opciones y diversificación para Bulgaria podemos ver que si realmente se ha hecho algo fundamental para cambiar las opciones de Europa Muchas gracias Carlos el tiempo se nos va agotando tenemos que dejar alguna cuestión en el tintero por ejemplo si te parece los temas de gobernanza los vamos a dejar para el panel que tiene unos magníficos representantes me gustaría acabar con una pregunta que incluye dos temas de la máxima actualidad que es Oriente Medio por una parte está la posibilidad de que el plan de acción integral conjunto sobre Irán tenga éxito e Irán termine regresando al mercado mundial de energía ¿cómo ves este proceso? ¿se va a reincorporar a la comunidad energética internacional Irán en los próximos meses? y segundo una cuestión que en este momento nos preocupa a todos de un modo especial que es la guerra en Siria en Irak el papel de Isis dentro de este conflicto y qué impacto puede tener el conflicto e Isis en el mercado de la energía y a su vez cómo el factor energético puede influir en el desarrollo del conflicto en todo en todo el tiempo que en mi carrera que he tratado con asuntos relacionados con el Medio Oriente no creo que he visto un ambiente más complicado del que tenemos el día de hoy y las implicaciones para el mercado de petróleo dependiendo del día y de lo que esté pasando en el campo pueden ser absolutamente opuestos empezamos con Irán la perspectiva es que Irán sí va a regresar al mercado de petróleo y queremos que eso pueda acontecer porque quiere decir que entonces tendríamos éxito en la implementación que tenemos que recordarnos la razón que estamos haciendo todo esto es para asegurar que Irán no tenga un programa nuclear que sea dedicado para crear un armamento queremos que sea solamente un programa civil entonces el intercambio con el mundo es si tienen un programa civil pero tienen acceso a mercados internacionales incluyendo al mercado de petróleo ¿cuándo va a acontecer? la realidad es que no sabemos porque la implementación del acuerdo empieza el punto el día que el International Atomic Energy Agency haya dicho que sea que Irán ya redució el nivel de uranio enriquecido que tienen que reducir que ya eliminaron las centrífugas que tienen que eliminar que ya cambiaron cómo funciona el heavy water plutonium reactor en Iraq que se tiene que cambiar completamente para que no pueda producir plutonio que ya hayan implementado todos los programas de inspección y verificación que eso va a acontecer cuando se ha hecho algunos han dicho va a ser el 15 de diciembre al final de este año no el 15 de diciembre al final de este año va a ser un reporte de la parte de la International Atomic Energy Agency sobre si el programa de Iraq tuvo una dimensión militar pero no es un reporte sobre todo y aquí hay un balance que si va a ser crítico porque Irán tiene elecciones no es el parlamento en febrero del año que viene van a querer enseñar que han tenido progreso antes de ese tiempo pero del otro lado va a ser muy difícil anunciar ese progreso porque al punto que lo anuncias pierdes todo el leverage que tienes con los 50 mil millones de dólares que tiene Irán en cuentas bloqueadas en todo el mundo vamos a ver el regreso de Irán seguramente yo diría que si teníamos que poner una apuesta lo vamos a ver en marzo de abril el año que viene sobre el año yo creo que vamos a ver un regreso de unos 500 mil barriles por día pero no va a ser inmediato ahora del otro lado lo que tenemos en Oriente Medio con el Estado Islámico es tan complicado porque de un lado lo que hemos visto es la capacidad del Estado Islámico de tomar territorio en Siria y Irak para retomar ese territorio parte de lo que va a ser necesario es tener la capacidad de enseñarle a la población que vive ahí que pueden tener un futuro mejor con otra gobernación para Irak esto es particularmente importante porque abajo del primer ministro Maliki en donde todos los beneficios fueron vistos que fueron a los shias se creó un ambiente en donde fue mucho más fácil para el Estado Islámico entrar porque para los sunnis casi fue una liberación entonces tenemos el día de hoy una situación muy complicada con el petróleo de un lado el Estado Islámico tiene la capacidad de capturar producción no es alta tienen plantas de topping que tienen para producir gasolio ese gasolio se está vendiendo en cantidades bastante menores por todo Siria Irak y Turquía también en Turquía cruzando la frontera por túneles que hay circuitos que son muy complicados que existen por décadas eso se tiene que cortar no es grande pero imagínate esto anualmente vamos a decir conservativamente que están ganando un millón de dólares por día cuál grupo terrorista en el mundo tiene una fuente de ingreso independiente de un millón de dólares todos los días es el único y reenfuerza el peligro que existe con el Estado Islámico entonces tenemos el día de hoy el reto de cómo traer dos coaliciones una que empezó con Rusia Irán y Siria otra con Estados Unidos Europa los Estados el Golfo cómo unirse con una meta común combatir el Estado Islámico que quiere decir que tenemos que tener un entendimiento de qué va a pasar con el presidente Assad durante un proceso de transición y quién cuáles grupos van a ser las metas de esos ataques porque si no tenemos eso en común particularmente entre la coalición de Europa Estados Unidos contra la coalición con Rusia entonces sí vamos a tener un mal entendimiento el día de hoy la presión que vemos de esta parte del mundo entre la producción de Irak para tener todo el ingreso posible para sostenerse el regreso de Irán al mercado nos dice que la geopolítica va a reforzar los balances entre la demanda y oferta para mantener el precio bajo pero del otro lado podemos ver en un día si hay un incidente grave en el Medio Oriente por ejemplo un accidente entre Estados Unidos y Rusia podemos ver que el precio pueda subir y cambiarse inmediatamente de día a noche es la parte del mundo más riesgosa complicada para el petróleo para la geopolítica que tenemos el día de hoy muchas gracias Carlos lo vamos a tener que dejar aquí yo creo que todos nos quedamos con ganas de más y vamos a tener que seguir contando contigo en el futuro creo que algunas de estas materias en los próximos paneles también las vamos a seguir abordando y acabaremos el día con una imagen más completa pero yo quiero pedir a todos un aplauso para Carlos quédate un segundo conmigo Carlos mientras presentamos a la próxima interviniente que es Marta Camacho Marta Camacho nos va a presentar a continuación el World Energy Issues Monitor 2016 como nos dijo en la inauguración Pedro Miró Marta es doctora en química industrial actualmente ocupa el puesto de subdirectora de asuntos globales en Repsol y de secretaria general del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía quienes nos conocen saben que Marta está al mando de la sala de máquinas del CECME junto con el equipo de EnerClub Marta tiene también una larga trayectoria voy a destacar que desde el 2005 al 2008 formaba parte del Comité Organizador del XIX Congreso Mundial del Petróleo como coordinadora del programa técnico y como miembro del Comité de Programas Internacional del WPC actualmente representa también a España en el Comité de Programas del WEC ha intervenido en numerosos foros tiene numerosas publicaciones en medios españoles e internacionales Marta por favor ha sido magnífico bueno muy buenos días a todos y bienvenidos un año más a la jornada del evento anual del CECME bueno lo que les voy a contar yo hoy es el proyecto un adelanto de los resultados del proyecto de España en el World Energy Issues Monitor del WEC algunos de ustedes ya conocen este proyecto bueno al final lo que traemos es una actualización después de siendo este el tercer año que lo hemos desempeñado vamos a estructurar la presentación si les parece vamos a comentar primero qué es este proyecto para los que no lo conozcan vamos a ver luego cómo se genera el mapa y cómo se interpreta al final estamos hablando de un mapa el mapa va a ser el resultado de lo que vamos a estar viendo hoy que es una herramienta muy visual vamos a ver cuáles han sido los resultados de España en este proyecto y lo vamos a hacer con una comparativa por una parte desde el punto de vista geográfico comparándolo con otras regiones del mundo y por otra desde el punto de vista histórico de cómo nos comparamos con los resultados que hemos tenido en los proyectos anteriores comentaba antes Pedro Mirón en la inauguración que bueno el WEG decidió en un momento tener una especie de barómetro de qué es lo que le quita el sueño a los expertos y a los líderes del sector energético bajo esta pregunta surge este proyecto el Golden Energy Issues Monitor que tiene una vida desde el año 2009 el año 2009 lanzó el WEG este proyecto a los comités nacionales comentábamos al inicio también que son más de 90 comités en todo el mundo donde se reúne más del 80% de la producción energética internacional ven ustedes que a partir de 2012 parece que las respuestas aumentan mucho esto es porque bueno se decidió que quizá era un buen momento de ofrecer esta herramienta a los comités nacionales para que desarrollaran el proyecto a nivel país este año tenemos más de 1.100 respuestas de más de 80 países de toda la comunidad del WEG y hemos sido 32 países los que nos hemos adherido a esta iniciativa lo ven ustedes ahí por el número de respuestas verán España que está por el centro de ellos España cuando se presentó este estudio piloto que decíamos en 2012 en realidad vio una oportunidad muy buena de tener una herramienta muy visual que nos definiera las preocupaciones principales de los expertos del sector así lo planteamos en su momento al comité y bueno por unanimidad se decidió que emprendíamos esta iniciativa y ven ustedes la primera edición la tuvimos en 2014 les hago notar que la edición se genera en base a las respuestas a una serie de encuestas que se obtienen el año anterior lo hemos hecho en 2014 en 2015 y hoy vamos a presentar los resultados que verán la luz en el año 2016 de hecho estos resultados se han presentado de una manera preliminar en la asamblea ejecutiva del WEG hace unas semanas en Addis Abeba y verán la luz en un formato de un libro en febrero de 2016 hemos traído algunos ejemplares que tenemos de este año y los tienen ustedes esa salida ahora cuando salgamos lo pueden recoger y ven el tipo de publicación de la que hablamos ¿Cómo se genera el mapa que comentamos? El mapa al final lo que reúne son 41 preguntas el mapa no la encuesta que es en base a la que se genera el mapa 41 preguntas que se agrupan en esas cuatro secciones que ven ustedes en la pantalla por una parte tenemos la de riesgos macroeconómicos tenemos la de geopolítica de la energía policy energy y más temas de tecnología y de visión energética a futuro a través de estas encuestas vamos a hacer un ranking de tres parámetros que van a ser el impacto la incertidumbre y la urgencia de actuación este es el mapa que les adelantaba al principio este es el resultado que vamos a obtener de este proyecto ven ustedes las burbujas que corresponden a cada uno de los issues que hemos respondido en la encuesta y que responden a los colores de las cuatro categorías aquí veremos el impacto veremos en el eje de las I es la incertidumbre y el tercer parámetro que es la urgencia lo vemos representado en el diámetro de la burbuja respondientes cuando planteamos este proyecto a nivel nacional la comunidad el universo que se eligió representando a las fuentes de energía fue en el club donde saben ustedes que hay empresas energéticas de todo tipo dentro de este mapa tenemos áreas de evaluación que son más importantes las de la derecha que corresponden a una mayor incertidumbre y un mayor impacto es la zona de incertidumbres críticas tenemos la de necesidad de acción que es menor incertidumbre y un alto impacto que es realmente lo que nos ocupa en el día de hoy que requiere una acción más inmediata y luego hay una zona a la izquierda que son la de señales débiles que son temáticas que son percibidas con menor importancia y que hay que estudiar más a largo plazo bueno sin más les presento ya el resultado que aún todavía no es público de lo que es el mapa a nivel internacional de las preocupaciones de los expertos del sector no me voy a detener en este mapa bueno solo vemos que ahí a la derecha en áreas de gran necesidad de acción tenemos el tema de los commodity prices o de la eficiencia energética como señales más débiles vemos a Brasil en lo que se pregunta realmente si es uno de los principales decisores dentro del marco energético en la actualidad o la economía del hidrógeno digo que no me detengo porque les decía que vamos a hacer dos comparaciones a nivel nacional y va a ser entonces cuando traigamos las posiciones de otras áreas geográficas y veamos cómo se comportan este sería un mapa más cercano a nosotros el mapa de Europa ven ustedes que cambia la morfología respecto a la anterior aquí aparecen otras temáticas que nos preocupan ya en la región europea aparecen ven ustedes Rusia ven la cohesión de la Unión Europea se mantienen las energías renovables o la eficiencia energética si bajamos un nivel más y llegamos ya al mapa que hemos obtenido para España tenemos que tiene esta forma y ahí me detengo unos segundos para que cada uno imagine qué es lo que puede estar ocupando la zona de incertidumbres críticas que preocupa más a los expertos de nuestro país pues son estas que ven ustedes ahí realmente tenemos una zona muy tupida en lo que sería toda la zona de necesidad de acción y de incertidumbres críticas ven ustedes que aparecen se repiten temas como es el de los precios de las commodities la cohesión de la Unión Europea aparece de una manera muy predominante en las dinámicas del Oriente Medio Rusia interconexión regional etcétera va a ser en esta zona en la que nos vamos a centrar en la comparación que les comentaba al inicio vamos a ver esta serie de burbujas que corresponden a las incertidumbres críticas y a la necesidad de acción y lo primero que vamos a hacer va a ser compararla desde el punto de vista geográfico con en general nos vamos a basar en cuatro regiones nos vamos a basar en la burbuja obtenida de la región internacional del mundo en la de la Unión Europea de los 28 zona OCDE y no OCDE hemos conseguido algunos datos adicionales que vamos a ir trayendo en función de la temática de que se trate si empezamos por los precios de las commodities bueno pues fíjense ustedes es un tema que parece que nos preocupa a todos por igual hemos traído aparte de las regiones que yo le decía hemos traído la región de MENA no podemos disponer de todos los análisis de todos los países porque han visto ustedes que no todos optamos a esto pero en la región MENA tenemos ahí reflejado que piensa Arabia por ejemplo de los commodity prices bueno pues todos parece que compartimos una preocupación muy similar incluida China que se aleja un poquito en la zona del impacto pero que está en el tercio superior o sea en el tercio superior del mapa lo cual está significando una gran preocupación y una urgencia compartida por todos nosotros las dinámicas del Middle East bueno pues aquí es un resultado que llama la atención en España parece que estamos muy preocupados por todo lo que está ocurriendo en la zona del Oriente Medio parece que no es tan compartido por otras regiones tenemos ahí el mundo la Unión Europea OCDE que ocupa una posición muy central que realmente está parece que resta importancia a la percepción de este tema pero que piensa por ejemplo la región MENA o que piensa por ejemplo China bueno pues fíjense en España parece que tenemos la misma intensidad la misma percepción de esta dinámica y sin embargo en China se percibe desde todos los aspectos impacto incertidumbre incluso la urgencia de actuación ven que es mucho más pequeña de una manera mucho más ligera la cohesión de la Unión Europea bueno pues la cohesión de la Unión Europea lógicamente es un tema muy regional que se ve reforzado a nivel de nuestro país a nivel de la Unión Europea y se va diluyendo a medida que observamos regiones más alejadas ¿qué piensa por ejemplo Alemania? disponemos de datos bueno pues efectivamente es una preocupación muy compartida no olvidemos que cuando se contesta esta encuesta bueno pues hay que tener en cuenta el contexto donde estamos contestando lógicamente este año hay temas como puede ser el tema de la Energy Union como son los objetivos 2030 que hacen que se posicione este tema bueno pues con una altísima prioridad el tema del marco del clima bueno pues es un tema también que es muy compartido en casi todas las regiones del mundo en la no CD parece que se desplaza una zona más central pero por el resto es muy similar yo les quería traer también aquí ¿qué piensan dos países que se han mencionado en las sesiones anteriores como son China y Estados Unidos que bueno realmente han sido muy mencionados de cara a la COP que se va a celebrar en los próximos días lamentablemente no tenemos la burbuja de Estados Unidos porque no tiene su mapa a nivel nacional pero hemos traído la de Norteamérica y si tenemos la de China y ven ustedes que efectivamente el clima ahora mismo está en lo alto de la agenda energética internacional si seguimos por Rusia bueno pues por Rusia hay una preocupación muy compartida en el entorno más cercano que se va diluyendo vemos ahí bueno pues el mundo ya realmente que es una media de todos los resultados tiene una percepción mucho menor que se desplaza en el caso por ejemplo de Norteamérica que lo percibe como una zona con una alta incertidumbre como suministrador energético pero con muy bajo impacto la interconexión regional bueno pues la interconexión regional para España ahora mismo es una de las preocupaciones principales que tenemos en la agenda energética estamos abogando bueno pues que se aumenten las interconexiones eléctricas las interconexiones gasistas y así lo estamos reflejando en el mapa de percepción al final no comenté al principio esta herramienta lo que permite es que no hay un único análisis posible aquí hemos traído el análisis que hace el comité de los resultados pero probablemente ustedes puedan encontrar otro cuando lean los resultados finales las energías renovables es un tema que siempre se posiciona en la parte derecha de la tabla y es una preocupación muy compartida por todos ven ustedes que se superponen ahí casi prácticamente tanto la Unión Europea como el mundo como la OCDE nos llama la atención hemos querido rescatar la burbuja que corresponde a Brasil que es un país eminentemente renovable y que sin embargo si bien lo percibe este tema con un alto impacto lo hace con una alta incertidumbre que parece que no corresponde a la madurez del país China por ejemplo se posiciona en el lado contrario tiene un alto impacto pero sin embargo parece que lo ve más claro y que ves que realmente es un tema que no le despierta demasiada incertidumbre la eficiencia energética ya les adelanto que es un tema que se nos mantiene en el mapa nacional en los últimos años y que siempre está posicionado en la parte derecha de la tabla pero fíjense que en todos los casos tiene una incertidumbre baja impacto muy alto incertidumbre baja probablemente esto lo que está reflejando es que la eficiencia energética se percibe ya como uno de los caminos claros en la evolución de nuestro sistema energético hacia un sistema energético que sea menos intensivo en carbono y realmente la eficiencia energética es una de las claves para ir en este camino aparecía ya un poquito más eladeado el tema de la política de Estados Unidos que mencionaba de una manera excelente y con una profundidad Carlos Pascual hace unos minutos bueno pues es algo que nos preocupa mucho también en España y nos preocupa en muchas regiones de una manera más ligera aparece en la Unión Europea o en la OCDE pero ¿qué piensan los vecinos de Estados Unidos de su propia política? bueno pues aquí tenemos que España comparte la preocupación que tiene por la política de Estados Unidos lo comparte con Canadá y México pues todavía lo ve con un mayor impacto y una mayor incertidumbre se comentaban aquí temas que realmente probablemente que están justificando que esta burbuja se posicione así estamos en medio de la negociación del TTIP de si se incluye o no parece ser que no un capítulo de energía en el mismo hay temas sobre la mesa como es el embargo a las exportaciones el oil ban esto hace que esta burbuja esté apareciendo en esta zona tan prominente los precios de la electricidad bueno pues hablábamos antes de los precios de la commodity como no los precios de la electricidad es una preocupación que se comparte no solo en España sino que se comparte con prácticamente todas las regiones del mundo hasta aquí hemos hecho esta comparación geográfica se puede hacer desde luego de mucho más temáticas pero no tenemos tiempo y bueno esto se puede consultar en la publicación cuando esté disponible vamos a hacer ahora lo que veíamos antes que es la comparación en el tiempo como decíamos nosotros iniciamos el primer análisis en 2014 tenemos ya ven ustedes este fue el resultado de 2014 en el que bueno pues aparecían tres clúster bastante diferenciados pasamos al mapa del año pasado en el 2015 bueno pues parece que ya todos los issues se habían se habían ido dispersando a lo largo de todo el mapa y este es el mapa sobre el que estamos hablando desde el inicio lo que vamos a ir haciendo ahora es en cada una de las burbujas que más cambio han tenido vamos a ir viendo cómo han ido cambiando de posición desde ese primer ejercicio que hicimos en 2014 pues empezamos con Rusia fíjense dónde aparecía Rusia en 2014 y con qué grado de urgencia que recuerdan que es el diámetro de la burbuja recordemos lo que decía antes es que cuando estamos viendo la edición 2014 hay que recordar que se respondía el año 2013 en el año 2013 todavía no había saltado el conflicto de Ucrania-Rusia que sí se ve reflejado de una manera extrema en el año 2015 en el año 2015 fue el issue que tenía un mayor impacto y mayor incertidumbre ha perdido algo de vigencia este año ha dejado paso a otras temáticas que veíamos como por ejemplo el Middle East pero aún tiene una prominencia muy destacada los commodity prices bueno pues los commodity prices vemos que en el año 2014 tenía una posición centralizada completamente medio impacto medio incertidumbre fue evolucionando en el siguiente ejercicio y finalmente este año bueno pues es el issue que mayor incertidumbre y mayor impacto despierta no olvidemos que este año lo que estamos viviendo bueno pues ha sido una caída muy drástica de los precios del crudo que realmente se tiene que ver reflejada en la percepción de los expertos que están analizando estas temáticas la cohesión de la Unión Europea bueno pues la cohesión de la Unión Europea no ha hecho sino aumentar impacto e incertidumbre comentábamos antes temas como el tema de la Energy Union los nuevos objetivos realmente parece que hay una visión compartida de que realmente debemos ir hacia una Europa en la que podamos integrar un mercado único en la medida que sea posible las dinámicas del Middle East bueno pues vemos de igual manera si analizamos aquí en este caso también la urgencia bueno pues la urgencia de actuación parece que crece lo que aquí se analiza es realmente la solidez de los regímenes políticos y los conflictos como pueden influir en que la zona del Middle East sea un suministrador energético fiable bueno pues ahora mismo eso está en lo alto de la sensibilidad de la percepción y así lo estamos viendo reflejado interconexión regional lo hemos mencionado realmente nos salió una posición que nos llamaba la atención porque creíamos en 2014 que no estaba reflejando la preocupación del sector tenía una posición muy central que nos llamó la atención en su momento sin embargo en el año 2015 y en el año 2016 que se mantiene prácticamente igual bueno pues está reflejando ahora mismo que es uno de los temas que están en lo alto de la agenda energética nacional la petición de unas mejores interconexiones tanto de gas como de electricidad con Europa del Norte sobre todo la política de los Estados Unidos la política de los Estados Unidos ha tomado una vigencia por temas que ya hemos visto antes ha ascendido tanto en impacto incertidumbre como en urgencia China-India bueno pues China-India lo que ha hecho ha sido retroceder lo habíamos visto en la primera y en la segunda edición con un alto impacto y poca incertidumbre que en su momento dentro del comité lo analizamos como que China probablemente era una oportunidad de actuación para nuestras empresas de energía era está claro que hay que apostar por este nuevo por este nuevo jugador dentro del tablero energético este año ha perdido algo de vigencia no sabemos si es debido bueno pues a que se esté reflejando el tema de la ralentización del crecimiento de China sin embargo también se está evaluando India que parece que va a ser quien tome el relevo como gran consumidor energético en el mundo los no convencionales también se desplazan hacia la izquierda si recuerdan en la edición de 2014 era uno de los issues que tenía mayor incertidumbre era también el debate estaba mucho más probablemente abierto de los no convencionales había una sensibilidad en ese momento muy extrema y bueno este año parece que pierde vigencia tanto en impacto como en la urgencia de actuación la recesión global no solo en el mapa de España sino en todos los mapas que vayamos a consultar ha perdido impacto esto bueno al final lo que está reflejando bueno pues que estamos asistiendo a una recuperación económica que hace que baje en la percepción de nuestra preocupación de los expertos de nuestro sector lo cual es una excelente noticia y sin más quería hacer algunas conclusiones he intentado ganar algo de tiempo que vamos con un poco de retraso pero bueno extrayendo lo que hemos visto a lo largo de la presentación si les digo que realmente para nosotros para el CECME y para el CLU como decía antes Pedro este es uno de los proyectos clave que creemos que se debe mantener en el futuro es uno de los proyectos claves que hemos incluido en nuestro plan estratégico de actuación para los próximos tres años y que esperamos se mantenga en el futuro porque además cada vez que vamos repitiendo estos análisis tenemos una base de datos de comparación en el tiempo que nos va enriqueciendo mucho el debate si nos centramos en alguna de las temáticas que hemos visto no las repasamos todas bueno pues vemos que realmente aparece el tema de los commodity prices de una manera muy relevante en la zona de alto impacto y alta incertidumbre lo que probablemente esté reflejando la caída de precios de las commodities en general y probablemente del petróleo en particular recordemos que el año pasado en el mes de junio estábamos a 110 dólares el barril y ahora estamos viendo por debajo de los 50 la cohesión de la Unión Europea lo hemos mencionado antes al igual que la conexión la interconexión regional es algo que tiene mucha importancia y que nos está recordando que ahora mismo está en el debate y que todavía quedan cosas por cerrar en el tema de la Unión Energética de Europa lo vemos aquí también la petición de las interconexiones eléctricas y gasistas y por último sí me gustaría destacar que aparecen unas temáticas geopolíticas que han tomado una relevancia que en ejercicios anteriores no tenían nos aparecen las dinámicas del Oriente Medio aparece Rusia sigue manteniendo la misma fuerza y aparece desplazada la política de Estados Unidos realmente esto nos pone de manifiesto una vez más la relación que tenemos entre los eventos geopolíticos conflictos geopolíticos y el tema energético si comparamos un mapa de grandes consumidores o grandes productores energéticos y lo superponemos con un mapa de conflictos geopolíticos vamos a ver que en muchos casos hay una enorme coincidencia son dos términos que están muy interrelacionados de hecho muchos de ustedes conocen que otro de nuestro aliado estratégico con el CECME es el Instituto Español de Estudios Estratégicos con el general Ballesteros que conocerán hemos lanzado una publicación donde pretendemos relacionar los temas de la energía que tiene que ver con la geopolítica y que tiene que ver la geopolítica con la energía y esta es una publicación que va a ver ya su tercer volumen sobre el cual estamos trabajando sobre las principales temáticas que más preocupan en el sector bueno pues espero haberles sabido transmitir al menos una parte de lo que este proyecto significa para el CECME y haberles traído un análisis previo de lo que se publicará en enero o febrero del año que viene y ahora les invitaría a dos cosas les invitaría por una parte a que en esta fecha consulten la página del web buscando este informe donde pueden ver mucha más información de la que yo le estoy dando a día de hoy lo tendremos también en la página del CECME y en segundo lugar les invitaría a un café que tenemos preparado en las salas posteriores y si les diría que son las 11 y cuarto pues si les parece en torno a las 12 menos 25 nos vemos aquí muchas gracias por su atención chau 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 chau